...dentro de seis minutos aproximadamente. El portero es el número uno, Marios Ben. Los defensores son el dos, Hugo Tavilo. El cuatro, Claudio Tello. Tres, Eduardo Gómez. Cinco, Héctor Puebla. Los volantes, el seis, Armando Alarcón. Ocho, Jorge García. Diez, Marcelo Troviani. Y el once, Juan Covarrubias. Y los delanteros son el siete, Jorge Muñoz. Y el nueve, Raúl Espíndola. Esta es la formación titular del equipo de Calama, dirigido técnicamente, como ya lo dijimos, por Miguel Hermosilla. Arturo Salá manda a la cancha al siguiente contingente. El número uno, el portero, Daniel Moroni. Los defensas, el catorce, Rubén Espinosa. El cinco, Hugo González. Tres, Lizardo Garrido. Quince, Eduardo Vilches. Los volantes son el seis, Jaime Pizarro. El número siete, Raúl Ormeño. El dieciocho, Juan Soto. Y el número once, Marcelo Bartichotto. Los delanteros son el diecisiete, Sergio Salgado. Y el nueve, Ricardo Dabroski. Son las formaciones, entonces, de Cobreloa y Colo Colo para este encuentro, el penúltimo del grupo uno en Copa Libertadores. Hacia la derecha de su pantalla, señora, señor, cargará el equipo de Colo Colo, es decir, hacia el sur. Y está jugando Raúl Ormeño. Relojes en funcionamiento. Cobas rubias. Al frente Ormeño. El argentino Espíndola. Profundo Espíndola. Veinte metros de Espíndola. A ver quién va a servir. Es Pizarro ahí. Cerca de cuarenta metros. Tranquilamente a treinta y cinco, ¿no es verdad? Pizarro. Era interesante el derechazo de Pizarro. Tira esquina. La arrozó, claro que sí, Michael. Vean desde qué distancia tira Pizarro. La pelota en ese aire, vuela mucho. La notó bien. Hombre. Estamos en directo con el partido de Copa Libertadores. Ahí está Marcelo Troviani. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla lo de Troviani! El señor fútbol. Ese gol hay que gritarlo, Marcelo. Porque fue demasiado hermoso. Marcelo Troviani. El uno a cero para Cobreloa sobre Colo-Colo. Este gol se grita en Calama y también la fusión. Uno a cero. Marcelo Troviani. Marcelo Troviani a los 22 minutos. Una jugada de fantasía sobre la marca de Rubén Espinosa. Absolutamente parado queda Morón. En la raya del área, 16 metros. Amortigua bien el centro largo. Chicho García. Baja con el techo. En la raya, 16 metros. Mira, solo Morón. No la deja golpear en el piso. De aire le da con perfección Troviani. Y usted tiene razón. El señor fútbol clava un golazo impresionante para tranquilidad de Cobreloa y angustia de Codo-Codo. La marca de Puebla. Sin dificultades ofrenda. Cómo se enredó frente a la broma. Ahí están dos hombres que sufren una barbaridad en estos momentos. Esta Cobarrubia, esta Troviani ahora. Quirotavilo. Y no se puede complicar más, más tarde. Dijo, esto mejor se termina, me voy tranquilito a los vestuarios. Y así entonces ha concluido la primera parte en Calama. Partido válido por Copa Libertadores. A los 21 minutos, Troviani anotó el único gol de esta etapa. Ganando Cobreloa, Colo-Colo, por un tanto a cero. Ya hizo un cambio Colo-Colo y está jugando Troviani. Ahí va de nuevo Carreño. Activo el reemplazante de Dablos. Siempre Carreño, gran jugada. Y hay gol de Colo-Colo, salgado. Una gran jugada de Carreño. Y Salgado anota para Colo-Colo. Colo-Colo, uno. Cobreloa, uno. Dos minutos en el segundo tiempo. Notable acción de Carreño. Y el oportunismo de Salgado para tocarla sobre la salida del Gatos Men. Esa es toda la jugada de Carreño. Le gana a Tello, le gana a Tavilo, le gana a Gómez. Y que bien Salgado para tocarla, para catetearla contra la salida del Gatos Men. Salgado, ilustre goleador de este grupo uno. Pizarro. Tiene espacio Rubén Espinosa. Por allá lo va acompañando Salgado. Siempre Espinosa. Espinosa. Sí, poste, ¿ah? Dio en el poste. Manoció, ven y dio en el poste. Puebla está en otros sectores, en otros menesteros. Ahí va el tiro. Y ni siquiera Manoció, le picó la pelota, subió en el poste. Yo creí que la había rozado de él. De nuevo la amenaza a Naranjo. Ahí está Troviani, Covarrubias. Marca de Ormeño. Troviani, inventó Covarrubias. ¡Troviani! La respuesta al córner, ¿ah? Tiene razón, Troviani. Sí, la pelota rozó, era un hombre de Colocolo. A ver si me equivoco yo. Jugó bien, Troviani. Por allá aparece Puebla, amenazándose. Controla Bello. Soto. Hizo un disparate de Puebla y curiosamente se quedó arriba, vea. El juego de Carreño con Espinosa. Cuando se juntan estos dos andan muy bien. La marca de Cabrera. Y Salgado, solo y gol. Salgado ganando para Colocolo. Una gran jugada entre Carreño y Espinosa. La salida del Gatos, ven. La aparición de Salgado. Salgado, el goleador de Copa Libertadores. Anota para Colocolo en el minuto 25 del segundo tiempo. Se paró Salá para rejejar. Porque a los 25 está ganando Colocolo. El centro de Rubén Espinosa. La pelota que no puede ser controlada por Oslen. Y ahí está Salgado para decir. Gol para Colocolo. 25 del segundo tiempo. Cuando estamos acercándonos a los 34 del segundo tiempo. El propio Álvarez para el tiro libre. Morón con problemas. Llegó Pindinga. Pindinga. Se rehace la defensa de Colocolo. Ganó González. Álvarez. Ahí saque de meta favorable a Colocolo. Momento de angustia para el subcampeón chileno. Y ahora quedan un poco más de dos minutos, Arturo. ¿Qué historia está obteniendo Colocolo? Bueno, faltan segundos para que esto concluya. Sabino. Los colocolinos piden la hora. El público de Calama está un tanto disgustado. Venga Pindinga. Pindinga Muñoz. Atención. Pindinga. Y el gol de Cobrebro. Pindinga Muñoz. La pelota rebotó. En un defensor de Colocolo engarrido. Tengo la impresión. Cambió un tanto la trayectoria. Y en los 44 minutos con 30 segundos. Jorge Pindinga Muñoz. El gol para el equipo de Cobrebro. Revitamos la jugada. La última jugada del partido a lo mejor. Ahí va. No rebota en nadie. La pelota lista y llanamente se va. Allá. Pero el centro me parece... Pero era muy buena la jugada de él. Es muy buena. Le pega al lado interno al pie derecho. Yo creo que va buscando un poco el arco. Le pega al lado interno. Se abre Morórez creyendo en un centro. Y la pelota se le juega entre él y el poste. Sin que nadie la toque. ¿Qué vamos a ver en cualquier momento? Vean toda la jugada. Es la gran jugada de Pindinga. Que terminó el partido. Y terminó justo a los 45 con 20 segundos. Ha terminado el partido. Ha terminado el partido. Ha terminado el partido.